Música Muy bien, muy buenas noches queridos amigos Aquí estamos con la transmisión Del Colegio Adventista Franz Tamayo Acompañando En el desfile de teas de la zona Villa Bolívar De Estaremos acompañando Todo el desfile En esta querida madre Música 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 Queridos amigos nos dirigimos Hacia La plaza de la zona Villa Bolívar De Ahí estaremos pasando el Panco Música 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 Ahí veremos Avancen un poquito más hasta aquí Ciérrenlo la calle Ciérrenlo la calle Ciérrenlo la calle ¡Gracias! 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 ¡Sí, ¿no? ¡Qué buena! ¡Gracias! 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 Muy bien agradecemos a todos que nos están viendo. Estaremos transmitiendo hasta la entrada del palco. Su apoyo para la banda es muy importante. y estaremos ahí que en todo el transcurso en donde la banda tenga que ir muchas gracias hermano un saludo grande a Perú, desde Bolivia hasta mayo, río Bolivia hacia la extranca hacia la extranca estamos por el camino abierto porque ¡Gracias! 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 Muchas gracias por el acompañamiento queridos amigos ya estamos llegando casi al palco ahí, si eres de nada, de la familia tamallista un abrazo muy grande a la distancia Con tus oraciones Y tu apoyo La banda seguirá creciendo Y progresando Por favor, ahí si tú puedes Puedes compartir esta transmisión Para que muchos más tamayistas puedan ver a nuestra querida banda Un poco nos adelantaremos Porque aquí no hay luz Para los papás Mamás Que forman parte de nuestra querida banda Estamos cerca ya entrando a la plaza De la zona Bolívar De quienes aún están en camino Pueden dar la proximidad a ese lugar De la proximidad a ese lugar ¡Maldito! 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 ¡Gracias! 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 Queridos amigos que nos están siguiendo, el día viernes también estaremos acompañando en el desfile de la zona, ¿no? Este es un desfile de TEA, pero el desfile también estaremos acompañando juntamente con la administración del colegio dentista Frans Tamayo, entonces estaremos superando ese día. ¡Gracias! 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 Muy bien, queridos amigos, en momentos más estaremos volviendo a transmitir la entrada de la banda Paco. Estamos cerca de la plaza de la zona Biverde, los que aún quieren poder presenciar a la banda estaremos en ese lugar. Estaremos volviendo.